Solo queda una jornada para terminar la fase regular de la Euroliga y tenemos una montada 6 equipos para 3 posiciones y hoy vamos a tratar de dar luz a todo eso y ver que equipos tienen más opciones de entrar en el top 8 Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Euroliga y de esa pedazo de última jornada que tenemos Tras 29 jornadas todavía hay 6 equipos que se están jugando algo 6 conjuntos que sueñan con estar entre los 8 mejores equipos de Europa y que muchos de ellos lo tienen más o menos al alcance de su mano y que además cada uno tiene sus circunstancias, sus historias por aquello de depender de uno mismo, de terceros, de cuádruples empates Bueno, una locura, impresionante, si buscáis en internet y navegáis las estadísticas son tremendas pero nos vamos a quedar con algunos datos y situaciones para aclarar y daros cuál es mi perspectiva de qué equipos son favoritos a entrar en ese top 8 a todo esto, hay 5 que ya saben cuál es su posición, que saben incluso 2 que se van a enfrentar en la eliminatoria de cuartos y otros 3 que están esperando rival que saldrá a partir de la jornada del viernes por la noche y así sabrán los cruces de cuartos Así que esa es la idea del vídeo de hoy, analizar un poco todo, contar exactamente cuáles son las cuestiones importantes de algunos de ellos y ver la clasificación, pero antes de nada suscribiros por aquí abajo que me echéis una mano si queréis también contenido de baloncesto Euroliga Así que vamos con la clasificación que es lo más importante, 24 victorias para el Fenerbahce que ya es primero matemáticamente 23 para CSKA de Moscú y 22 para el Real Madrid, estos son los 3 equipos que a día de hoy no saben contra quién se van a enfrentar en la fase de cuartos de final El EFES tiene 19 victorias, ya es cuarto y sabe que se enfrentará al Barça que es quinto matemáticamente con 17 y a partir de ahí 2 con 15 victorias que son Pasconia que es sexto y Palatinaikos con Camín con esas 15 el séptimo y de hecho el basquetaveras ganado por Kirolbet, Pasconia le hace la opción de tener esa sexta plaza al alcance de la mano Zalgiris con 14, es el equipo que ahora mismo cierra los 8 primeros y a partir de ahí también con 14 Milan, Maccabi, Olympiakos y ya con 13, muy lejos y es el que perdió la probabilidad o las posibilidades de poder entrar el Bayern de Múnich Vista la clasificación os explico más o menos qué es lo que tiene que pasar Bien, parece bastante evidente que los dos equipos con 15 si ganan lo tienen hecho, ¿vale? Eso sería lo principal Aquí hay dos cuestiones, uno, los rivales, el Panathinaikos juega en casa, lo hace ante el Vudugnos, equipo último en la clasificación y que junto a Arusa Faka, vamos de más abajo y que ya ha dicho que está pensando más en las competiciones domésticas y bueno, pues poco más o menos que el partido no es que le dé igual, pero casi con lo cual el equipo de Pitino tiene pie y medio porque no depende ni ningún otro resultado si gana se mete, puede ser séptimo o sexto en caso de que Vasconia pueda ganar su partido porque ahí está la otra cuestión, Vasconia también depende de sí mismo, pero juega en Moscú No ha ganado en temporada regular desde el año 2002 y el equipo tampoco ha conseguido títulos o victorias en Moscú más allá de aquel triunfo súper sonado y súper exitoso de la Final Four precisamente en esa ciudad ante el equipo Ancitrión, con lo cual parece una situación complicada para Vasconia que también tiene bastantes basquetaberas a favor y por eso parte en muchas probabilidades con un casi 94% de opciones de poder estar entre los ocho mejores equipos de Europa y luchar por su Final Four pero es que a partir de ahí es tremendo, el Zalgiris ha ganado seis de siete partidos una barbaridad lo que ha conseguido el equipo de Saras y Asiquevicius que el otro día le ganó a Olimpiakos en su casa, una victoria que consigue sumar ese 2-0 en el balance de victorias-derrotas particular con el conjunto heleno y que le ha colocado en esa octava posición, pero tiene un viaje a Madrid para afretarse al Granada y que no se juega nada, pero que el otro día metió un canastón Rudy Fernández al Panathinaikos para aguarle la fiesta e impedirle estar ya entre los ocho mejores equipos de Europa ya vamos explicando estos tres por detrás está Milán, que tiene un partido fuera en Turquía contra el F también clasificado, pero viendo la perspectiva de la última jornada con el repaso que le dieron Mizzit, Larkin y compañía Baskonia pues da la impresión de que puede sucederle tres cuartos de lo mismo a un Milán que tuvo la clasificación hace unas semanas en aquel partido contra el Madrid que ganaba por más de 15 puntos y que se ha ido viniendo abajo y el otro día ante Fenerbahce también se le complicó la historia tenemos también el Fenerbahce Maccabi, digo Maccabi que es uno de los equipos que menos opciones tiene pero que Maccabi tiene que jugar en Turquía en casa de Fenerbahce también situación muy muy complicada la que tiene ahora mismo el conjunto israelí y el Olympiakos que es el último en discordia de todos estos tiene un partido en casa ante Darussafaka este sí que es el último en la clasificación a priori diríamos que es claro favorito el equipo de Milutinov digo lo de Milutinov porque Spanuli se ha confirmado que es baja para toda la temporada con lo cual ya no va a estar en la Euroliga pase lo que pase y a priori debería estar porque es un equipo que tiene además algunos basquetaberas a favor y muchas opciones de poder meterse estas son las probabilidades no meto al Bayern porque si llegaría con 14 pero la derrota al otro día en Turquía ante Darussafaka es un mortal de necesidad y le deja a los de Radonjic fuera en cualquier o prácticamente cualquier escenario así que son 6 equipos los que están implicados en esas posibilidades bueno eso ha sido la situación en cuanto a clasificación y cuál es el partido que tienen por delante pero ¿quiénes tienen más opciones de poder entrar? bueno yo voy a explicaros desde mi punto de vista por no entrar ya os digo en todas las probabilidades os he dado algunas pinceladas cuál es el escenario más plausible para mí es importante que vosotros en los comentarios también me dejéis cuál es vuestra visión para que me digáis si estáis de acuerdo con los equipos que pueden ganar los que no lo veáis bueno porque hay escenarios que se pueden dar y en la cabeza de cada uno pues los tenemos ahí yo creo que va a ganar Panathinaikos seguro y va a ser sexto creo que Vasconia tiene muy difícil ganar en Moscú por mucho que el CSKA no se juegue absolutamente nada sería el escenario ideal para el único equipo ACB que queda ahora mismo en juego por estar en esa opción y yo creo que va a ser muy difícil que Vasconia pueda ganar en Moscú si lo gana ya tienen los dos la plaza asegurada pero vamos a ponernos en ese escenario que Vasconia pierda porque ya decimos que desde 2002 no gana en temporada regular al CSKA en su casa aunque este año la ha ganado también en el partido de Gasteiz que fue en el mes de diciembre pero con ese escenario ahí empiezan a suceder varias cosas ¿qué tiene que suceder para que Vasconia se meta entre los ocho mejores? bueno pues hay una máxima muy clara uno que Olympiakos pierda si pierde se acabó porque es el único equipo con el que tiene el básquet de Averas mal porque ha perdido los dos partidos y eso en un triple empate le metería en problemas que Milán pierda contra Eces automáticamente le mete y además ese partido curiosamente va con una diferencia de media hora entre el del Vasconia y el de Milán en Turquía así que ese partido habrá que estar muy atentos y otra que Zalgiris gane y eso es otro de los factores importantes no quiero entrar en mucha más vuelta yo personalmente a Maccabi le saco prácticamente de cualquier escenario la lógica y lo probable es que Olympiakos gana la Lusa Faka que Vasconia pierda ante CSKA de Moscú y a partir de ahí los dos resultados que pueden determinar todo si gana Zalgiris y pierde Milán ese triple empate que a mí es el que personalmente más ilusión me haría porque Zalgiris me cae especialmente bien haría que Panathinaikos fuera sexto Vasconia fuera séptimo Zalgiris octavo y Olympiakos noveno da igual lo que hiciera Milán porque también acabaría cayendo y en un cuádruple y si Milán se mete también en esa pelea con Zalgiris y Vasconia en este caso contando con la derrota de Olympiakos Vasconia también estaría dentro esas son a grandes rasgos la situación que hay repito que no quiero volveros locos porque hay artículos en internet súper recomendables nosotros el otro día en Super Canasta también hicimos un análisis y nos la jugamos un poco y hay gente que te pregunta ¿hay opciones de que Vasconia se quede fuera? bueno, es un 6% un poquito más de probabilidades que se pueda quedar fuera de los 8 primeros pero es una opción más o menos real Mike James es un jugador capaz de poder ganarte un partido tranquilamente en Turquía y complicarte la existencia y hacerte que en un cuádruple empate en el que peor le viene que es Olympiakos Milán y Vasconia que empate los 3 a 15 es el único que le perjudica a Vasconia y le deja fuera esto supondría que Zalgiris pierde en Madrid que Olympiakos gana en su casa y que Milán le gana al EF si Vasconia pierde en Moscú espero que os haya servido a modo de aclaración es un poco locura el vídeo he tratado de daros una perspectiva de la clasificación los rivales que creo que es importante ver quién juega la última jornada lo del día Olympiakos va el viernes el resto de los importantes van todos al jueves y a partir de ahí bueno, pues esperar y tener paciencia para ver lo que pasa en esta jornada que es de locos y que deja la conclusión de que esta Euroliga ha sido la mejor de las 3 y de los últimos años diría yo porque este formato de 30 partidos y que en la última jornada 6 equipos se jueguen algo es sinceramente espectacular de quitarse el sombrero lo que está consiguiendo la Euroliga así que me dejáis en los comentarios vuestras combinaciones vuestros deseos quiénes creéis que van a entrar y cuáles pueden ser los cruces no voy a hablar nada de ellos porque es una locura y no se puede calcular absolutamente nada pero os garantizo que la semana que viene hablaremos largo y tendido no me gusta mucho esta expresión pero hablaremos bastante de cada una de las eliminatorias cuáles son las claves cómo lo veo favoritos etcétera porque la final de Vitoria está muy muy cerca de la Final Four y hay que contarlo y hay que analizarlo que llevamos un año aquí contando absolutamente todo así que que os vaya muy bien que disfrutéis mucho de la semana y espero no haberos vuelto muy locos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós ¡Gracias!